Se lo anticipaba hace apenas unos minutos, las ayudas no llegan, señoras y señores, no solamente la gestión del gobierno ha sido una gestión criminal que ha llevado a la muerte a un tanto por ciento muy elevado de los valencianos. No podíamos evitar la gota fría, no la podíamos evitar, sabemos desde luego quienes hemos vivido en el Mediterráneo y amamos el Mediterráneo que la gota fría es una constante y que lamentablemente se lleva vidas en ocasiones cada año, pero es la gestión criminal de un gobierno, insisto, y lo seguiré diciendo hasta el último de mis días, los que han llevado a la muerte a los ciudadanos de Valencia. Albert Castillón sabe mucho sobre el terreno porque además, tanto él como su equipo han estado en Valencia, saben mucho de estas ayudas que no llegan y saben mucho de las mentiras de este gobierno de gestión criminal. Muy buenas noches, Albert Castillón. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Lo calificas bien, criminal, pero tú recuerdas en 2020 las ayudas para la pandemia, cómo se lanzaban mensajes, saldremos más fuertes, cientos de miles de millones de la Unión Europea. Hoy ya sabemos que aquello llegó en un 90% a las estructuras del gobierno para tapar agujeros de televisión española, para ayudar a estructuras del Estado y solo un 20%, escaso 20%, llegó al tejido de la sociedad civil. Muy pocos conocemos autónomos que recibieran una pyme, una ayuda en aquel momento. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. La Generalitat ha prometido 400 millones. Bien, en un mes ha dado 20 escasos. El gobierno central promete 16.700. Ha dado 0,5% a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Y como ejemplo, los coches. Se han destruido 120.000 coches. Bien, el gobierno dice que para ayudar al nuevo parque móvil da una ayuda de 465 millones. Cuando los compren, el IVA que va a recaudar el gobierno es de 504. Es decir, recauda más por IVA que la ayuda que da para conseguir tener un vehículo nuevo. Esto es un desastre. ¿Sabes el único que ha funcionado en un mes? No. Mercadona, Juan Roch. Juan Roch ha puesto en marcha 20 millones de ayudas, por ejemplo, para pymes. Y hay gente que ha hecho, yo conozco gente que ha hecho los papeles, ha hecho la petición. Para empezar, en un folleto facilísimo de rellenar, no como la administración, que la burocracia te impide llegar. Con un papel se rellena, y yo conozco pymes, que en tres días han recibido 8.000 euros de Juan Roch. Es el único que funciona. Pero es tremendo. Convendremos, querido Albert Castellón, que por una parte es emocionante ver a los voluntarios, ver a empresarios como Juan Roch, pero es absolutamente indignante que en un país que pagamos unos impuestos abusivos, que es un espolio lamentable, tengamos que andar en la cola de la beneficencia. Oiga, esto es una vergüenza. Es el gobierno con tu dinero, con el mío, con el dinero de todos. Con este dinero es para donde queremos que vayan nuestros impuestos y no tener que estar asistiendo a cómo la beneficencia al final es lo único que funciona en este país. ¡Qué vergüenza! Parece que estamos a principios del siglo XX. Totalmente, María José. Y cuidado y vigilen. Primero, se está usando la burocracia para que muchos no puedan acceder. Esto ya se hizo en pandemia. Es decir, gente mayor que ha perdido cosas, que se ha visto inundada su casa. Les dicen que solo online se puede hacer con un certificado digital, con la firma digital. ¿Quién sabe hacer eso en este país? Bueno, la prueba es que apenas 5.000 lo han hecho de los 300.000 damnificados. Luego, se calcula que hay unos 31.000 millones de euros de ayudas necesarias. No hay escuelas, no hay guarderías, no hay tiendas, no hay bajos con garaje y estructuras de edificio que puedan caerse, que estén ahora mismo controladas y vigiladas. No hay ayuda para todo eso. Pero no se han frenado los impuestos, no se han frenado los pagos de IVA, no se han frenado el pago de hipotecas. Hay mucha gente pagando un coche que no tiene, un piso que no tiene, pero siguen pagándolo porque eso no lo han podido frenar. Y de todo lo que va a dar el gobierno central, más de la mitad serán fondos ICO. Los fondos ICO hay que devolverlos. Tienen el aval del gobierno, pero hay que devolverlos. De hecho, ahora hay casi 400 taxistas, por ejemplo, que han perdido su coche y que es su medio de trabajo. Bien, pues muchos estaban pagando el coche. Están pagando el coche, que no lo han dejado de hacer, devolviendo lo que les dieron en pandemia, porque eran fondos ICO y lo han de devolver, y se vuelven a liar en otro fondo ICO. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que solo hay dinero a fondo perdido para el Dama? ¿O qué está ocurriendo aquí? No lo entiendo. Nadie lo entiende, Albert Castillón. Estamos todos sorprendidos. Creemos que vivimos la situación más calamitosa de la historia de España, con el gobierno más repugnante de nuestra historia más reciente. En Valencia, ahora se lo vamos a contar, le vamos a deletrear el titular que nos daba Albert Castillo. Los garajes inundados no hay escuelas. Los ciudadanos están viviendo en casas que se pueden vencer, como ese colegio, en el que al final terminaron muriendo dos operarios que, creo recordar, esta semana los mandaron a morir, porque nadie tendría que haber entrado en ese colegio. Los militares van sin casco. Es decir, los militares, que son muy pocos, son 8.000, que para lo que es el desastre… 120.000 tenemos, ¿no? Claro, no les dejan… No, es más, al lado de Valencia hay una base de la OTAN llena de zapadores, de vehículos que jamás le han dejado participar. Lo sabemos. Y no les dejan entrar en los garajes, ya sabes, van sin casco. Tengo a Miguel temprano ahí en los garajes cada día y me lo está grabando y explicando. Y luego otra. Vigilen, esto es un consejo para la gente de Valencia, hagan demandas colectivas, busquen abogados para hacer demandas comunes, porque, por ejemplo, ¿qué dan por la destrucción total de una vivienda? 60.000 euros. Después de toda la burocracia, el papeleo y todo, ¿alguien se cree que con 60.000 tú recuperas una destrucción total de una vivienda? Es imposible. Es imposible. Las cifras son ridículas. Sigan el consejo de Albert Castillón. Albert, quiero felicitarte por una iniciativa muy emocionante, gracias a los seguidores de Castillón Confidencial, que es el canal de investigación del periodista Albert Castillón, junto con muy buena gente, han reconstruido. Y la verdad es que las imágenes las veía esta mañana y me he puesto ahí a llorar con mis galletas. Emocionada, muy bonito. Habéis hecho un trabajo espléndido y te quería felicitar por ello. La verdad es que ahí con la galleta y con la lágrima. Muchas gracias. Cada uno hace lo que puede. Nosotros damos neveras, microondas, armarios, mesas, despachos y también con la ayuda de oyentes hemos recuperado una escuela en Alfafara. A ver si... Llevar los niños al cole es básico para que las familias empiecen a reconstruir su vida. Y no pueden todavía. Bueno, pues, como a los militares no les dejan actuar, hay que ir, hay que ayudar y hay que hacer lo posible. Gracias, Albert Castillón, Castillón Confidencial. Muy buenas noches.